Meneando la cola Con apretado que le queda el pantalón Y un riquito de la esquina del salón Discutiendo que la menea mejor Meneando la cola Meneando la cola Meneando la cola Así se baila el ritmo de ahora Meneando la cola Meneando la cola Así Meneando la cola Así se baila el ritmo de ahora Un pasito pa' delante y pa'l costado Ese negro parece desesperado Con una chica que en la cola va meneando Y sus ojos miran se le van brotando Meneando la cola Meneando la cola Meneando la cola Menea la cola Meneando la cola Así se baila el ritmo de ahora Meneando la cola 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 Así se baila el ritmo de ahora Meneando la cola 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 Gracias por ver el video.